Me parece muy interesante hablar de todo el tema de inteligencia artificial y algo que está en boga en muchos países es la longevidad y la salud a través, digamos, de tecnologías exponenciales. Recientemente, el lunes de esta semana, tuve una plática con un hombre al cual no puedo mencionar porque es todo un tema. Hay un contrato básicamente de confidencialidad de parte de él con la empresa en donde tiene un método. Allá por Tulancingo, Hidalgo, tiene un método de rejuvenecimiento que se van de espaldas. No la puedes creer. Que no te duele, que no sufres y que está ya avalado además por FDA y en fin. Vivian Lan Agami, directora de Singularity U México Summit, ahora en Jalisco. Bueno, Summit México es una maravilla. He tenido la oportunidad de estar con ustedes. Cuéntanos, porque ya se aproxima la quinta edición de este Singularity Digital serie Jalisco 2021. Es un evento que Singularity University organiza en nuestro país. Va a ser virtual, hay que atenderlo, ¿eh? No se imaginan los ponentes que van a este tipo de eventos. Del 23 al 25 de noviembre ya nos darás los datos. Pero a ver, las personas entiendo que por lo que se está trabajando en longevidad y salud podrán vivir hasta 150 años. Vivian. Hola Fernanda, pues qué gusto estar aquí. Mira, justamente cuando hablamos de longevidad generamos como esta situación en donde unos dicen, no, qué miedo, cómo es que vamos a vivir hasta 150 años y otros dicen, qué emoción. La verdad es que no sé por qué nos sorprende tanto si consideramos que hace algunos años, digo ya bastantitos, pero hace algunos años la gente vivía 30 o 35 años. Hoy hemos extendido la vida hasta los 75, 80, 85, dependiendo la parte del mundo, pero esto puede seguir aumentando. Lo que es muy interesante es que se está buscando que podamos vivir 150 años, pero aumentar la parte útil, productiva, sana de las personas. Eliminar la vejez como un tema de enfermedad y tener una vida plena hasta el final de los días. Ahora, ¿cuál es el método? ¿Qué tecnología han encontrado? ¿Es invadir la célula? ¿Es cambiar el ADN? ¿Qué es? ¿Cómo se puede explicar estas tecnologías que además parecen ser no invasivas? Que eso es lo que más me llama la atención. Bueno, justamente una de las principales tecnologías de las cuales vamos a estar hablando durante el evento es la terapia genética o terapia génica, en donde lo que se hace es justo modificar el ADN en el sentido en el que hay muchas enfermedades que se ven en el ADN, que hay una predisposición a ciertas enfermedades como Alzheimer, como demencia, como Parkinson, cierto tipo de cáncer, etcétera. Y lo que se hace es que se sustituye el gen enfermo por un gen totalmente sano. Y de esa forma se quita la enfermedad de raíz y se elimina. No es nada más ir quitando los síntomas, sino erradicar estas enfermedades relacionadas con la vejez. Pero, a ver, Vivian Lan, ¿sería lógico pensar que ante la posibilidad de desaparecer esas enfermedades no tendrían que aparecer otras? No necesariamente. O sea, ¿no es la enfermedad un ecuanón en la vida del ser humano? No necesariamente. Justo ese es el punto de poder quitarlas desde la raíz. No es lo mismo tomar un antibiótico en donde literalmente estamos parchando que evitar las enfermedades. Y justo por eso es que se va desde la célula o desde el ADN, desde la genética de las personas diciendo, ok, si tienes algo que no funciona, hay que sustituir solamente eso. No tenemos por qué modificar nada más por uno que esté totalmente sano para que las enfermedades no surjan desde el inicio. Es un tipo de medicina preventiva y no solamente curativa. ¿Qué es lo que tú estás muy metida en estas tecnologías exponenciales? ¿Qué es lo que a ti, Vivian Lan, como experta, como directora de Singularity U México Summit, como mamá, como amiga, como mujer, ¿qué es lo que a ti más te ha sorprendido de lo que hay hoy en día de inteligencia artificial? Uy, bueno, primero, la inteligencia artificial ya está en todos lados. Todo mundo interactúa con inteligencia artificial constantemente. Creo que justamente lo que va a ser una locura es, en cuanto empecemos, esta convergencia de inteligencia artificial con computación cuántica. A ver, a ver, a ver, a ver, bájale dos rayitas, bájale, bájale, bájale. Explícanos a nosotros que no somos los expertos, por favor. Claro que sí. Bueno, por un lado, la inteligencia artificial, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a una computadora le damos una serie de instrucciones para que si sucede algo, haga otra cosa o tome cierta decisión. Y conforme va teniendo más data o más información, puede ir tomando mejores decisiones. Va aprendiendo la misma máquina conforme va avanzando el tiempo y va adquiriendo más información. Y por eso es que se llama machine learning. La misma máquina va aprendiendo solita a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de computación cuántica, que este es otro tema que me trae vuelta loca y que por supuesto que van a poder aprender mucho más del tema durante el evento, pero lo que logra la computación cuántica es hacer procesos que para una computadora normal serían prácticamente imposibles, los hace viables en un tiempo relativamente corto y demás, porque puede hacer operaciones exponencialmente más rápido que una computadora normal. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a poder meter diez veces más de información a las máquinas y con esto van a poder estar aprendiendo diez veces más rápido. Y por eso es que esta mezcla de tecnologías va a ser algo sorprendente. A ver, ahí te va una pregunta que me parece toral en este tema, ¿eso va a ayudar, todo eso, tecnologías exponenciales, inteligencia artificial, ¿ayudará a acabar con la pobreza en el mundo? No podemos dejar ese tipo de respuestas en manos de la tecnología. La pregunta, Mifer, y esta te la regreso, es como humanidad, ¿qué estamos haciendo para garantizar que esas tecnologías se utilicen apropiadamente? Porque sí, si las usamos correctamente, tienen el potencial de acabar con muchísimos de los problemas que tiene la humanidad, con temas de pobreza, con temas de educación, con temas de salud, sin duda. O sea, de hecho, una de las principales áreas en las que se está buscando aplicar computación cuántica con inteligencia artificial es en temas de medicina, porque puede ayudar radicalmente, pero todo en el mundo lo que tiene la capacidad de transformar, tiene la capacidad de transformar en cualquier dirección. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo como humanidad para garantizar el uso correcto? Yo te diría, y esto es un ejemplo que hicieron en las aldeas Tao Bao en China, a muchos millones de pobres, los acercaron a la tecnología, los acercaron a abrir un código QR, a saber cobrar tecnológicamente, a vender sus productos, a abrir una página, poderse potenciar hacia el mundo a través de productos y servicios, y salieron de la pobreza. Es una crítica que hace, interesantemente, el representante de Alibaba en México, Andrés Díaz Bedoya, hacia la tecnología. Cuando él dice, si esa tecnología queda de la clase media para arriba, pues sí, todos vamos a poder sobrevivir 150 años. Pero si esa tecnología no llega al pobre, a ese campesino que trae un teléfono, pero ¿qué debemos de hacer con ese teléfono para que ese campesino sepa a cuánto está el kilo de tomate en México para que no le vean la cara de Watt? Y que esté al nivel de poder tener las ganancias que tienen otros con su producto. De esa manera puede sacar a la gente de la pobreza. Pero la tecnología no llega, que a mí me parece es un tema, ojalá, Vivian, no en este Singularity U México Summit, sino en el próximo, se pueda tratar este tema de manera importante, porque creo que sí podríamos ayudar a aquel que tiene mucho menos ingresos que cualquiera de los de la clase media y alta, ayudarlo a tener más ingresos. ¿No crees? Por supuesto, y de hecho, mucho de lo que buscamos generar como conversación es cómo estas tecnologías nos pueden ayudar a mejorar temas de educación en todos los niveles y en todos los estratos, cómo podemos empezar a entender esta colaboración humano-máquina, pero sobre todo cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar dentro de la población para que no haya un tema de desempleo, sino que podamos migrar de forma muy amigable o sencilla hacia los nuevos trabajos que se van a estar creando en los próximos años. Y entonces que sea un beneficio para la sociedad. Es que, fíjense, no solo quien por el momento es pobre, sino también quien hoy tiene un determinado trabajo, un mesero puede ser desplazado por una máquina, por un teléfono, porque tú ya pides a través del teléfono en el restaurante, ahí ves el menú, no necesitas y te puedes hasta levantar por él y traerlo. Es decir, ¿cuántos permanecerán pobres, pero cuántos van a caer en esas estadísticas porque son suplidos por las máquinas? Eso es un terrible problema que creo que vamos a enfrentar sí o sí pronto. Si no volteamos a ver eso y migramos, aguas, ¿eh? Ahí les encargo, mi querida Vivian Lan, porque entonces los niveles de pobreza van a aumentar significativamente en el mundo. Sí o sí. Es curioso, hablando de tecnología exponencial, de longevidad, de salud, estas terapias a través de genes, ¿no? Que es lo que básicamente ya también se está implementando en México, en lugares específicos para mejor longevidad o mayor, más bien. La biotecnología, también otro tema, Vivian, es el futuro de la comida y la salud mental. Yo no sé si ahora las carreras a futuro serán las humanísticas, justamente para salvar al ser humano del aislamiento, de la depresión, de la soledad, de la tristeza, de la no sociabilidad, etcétera. ¿Qué piensas de esto? Hay una frase de Alex Rubsam, una ponente que tuvimos en el Summit hace un par de años, que me fascina y dice, si nos comportamos como máquinas, las máquinas fácilmente van a reemplazarnos. Tal vez es momento de empezar a comportarnos como seres humanos y entonces nada nunca va a sustituirnos. Históricamente hemos apreciado mucho las habilidades o las carreras técnicas, donde tienes mayor memoria, mayor conocimiento o información, etcétera. Y creo que este cambio que estamos viviendo con los avances tecnológicos nos llevan a que las habilidades más apreciadas van a ser habilidades más relacionadas con la creatividad, con el trabajo en equipo, con la filosofía. Y esa es la parte humana, las conexiones que tenemos los unos con los otros. Esto es hacia donde tenemos que enfocarnos. Siendo muy honestos, Mifer, creo que es una súper oportunidad para el mexicano, porque si algo tiene el mexicano, es ingenio y creatividad. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo tenemos mayor conocimiento de las tecnologías que tenemos a nuestro alrededor, como herramientas de transformación y cómo desarrollamos más ese potencial humano y esas habilidades humanas que nos van a ayudar a complementar y llegar mucho más lejos. Estás tocando un tema muy importante, tanto para jóvenes que nos escuchan, o también entendiendo para papá y mamá, los papás de jóvenes, y gente de la tercera edad, no solo es meterte a los teléfonos, es qué vas a hacer con esos teléfonos. Por supuesto. Te decía durante la pausa comercial que una persona que está estudiando hoy periodismo pues está aburrido y absorto en otras cosas, porque es aburrido, porque el periodismo no ha evolucionado, sigue siendo el periodismo de antes, cuando hoy hay otras cosas que aprender y sobre todo construir lo que tú me decías en la pausa, construir un periodismo del futuro. Y eso no, los maestros no están a la altura, perdón. Y por eso es que la educación es la que más retos tiene en este momento y donde está uno de los cuellos de botella. Justamente en el evento, por ejemplo, así como hablamos de longevidad y de salud y así como traemos todas estas tecnologías, inteligencia artificial, computación cuántica y demás, el tercer día, y que para mí es de lo más importante, hablamos de potencial humano, de educación, de trabajo y de estas habilidades que necesitamos, porque si no, no podemos hacer nada con todas las tecnologías que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, vas a hablar del papel que va a tener por ejemplo la iniciativa privada, la ciberseguridad, la big data, el blockchain, o sea, el futuro del trabajo y del conocimiento. ¿Quiénes atienden el Singularity U México Summit en Jalisco? Es del 23 al 25 de noviembre. ¿Quiénes atienden este evento? Creo que este evento está construido para cualquier persona que quiera ser parte de el mañana, que quiera ser causante del mundo en el que vamos a vivir, que quiera mantenerse en vanguardia y generar un cambio positivo en la sociedad, en el país, en la humanidad, en el planeta, que quiera aprovechar las herramientas que tenemos al alcance de la mano, pero ser parte de una conversación de qué vamos a hacer con ellas para poder salir adelante, para generar una reactivación económica real, para desarrollar el potencial de las personas y para llevar sus propias organizaciones y empresas al siguiente nivel, expandiendo sus fronteras. A ver, ¿qué tenemos que hacer para formar parte de esta comunidad? Del 23 al 25. ¿Dónde, cómo, a qué hora, cuánto cuesta, que estamos vestidos, bañados? ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? Métanse a la página que es www.singularityumexicosummit.com Ahí van a encontrar la agenda, todos los ponentes que estamos trayendo, de qué se trata, etcétera. Ahí mismo pueden comprar sus boletos. Ahorita los boletos tienen un descuento, siguen estando en un precio reducido, pero además, obviamente, a cualquier persona que siga este programa y que nos esté escuchando, si ponen el código FERNANDAFAMILIAR, les vamos a dar un 15% de descuento extra. Órale, yo no sabía que mi nombre así como que te generaba un descuento, qué bonito. ¿FERNANDAFAMILIAR? Genera demasiadas ventajas. Oye, qué bárbaro, eso no sabía, qué maravilla. Entonces, los invitamos a que lo vean, a que se metan y a que sean parte del futuro. El futuro es algo que va a suceder contigo o sin ti. ¿Cómo se llama? www.singularityu.mexicosummit.com lo estoy escribiendo para que veas que summit doble m punto com exactamente. Exactamente. Ok. Y ahí pagamos, ahí hacemos, es que me estoy metiendo. Ahí todo, ahí pueden, te decía, ver la agenda, ver todos los ponentes que traemos, ponentes espectaculares de todo el mundo, desde mexicanos, Estados Unidos, europeos, de China, de todos lados y además ahí pueden comprar los boletos. No se olviden de poner el código Fernanda Familiar para que puedan tener ese 15% de descuento. Bueno, pues hay que aprovechar la tecnología, insisto, para disminuir el rezago educativo, para disminuir la pobreza. Creo que sí como seres humanos tenemos con otros seres humanos vivían esa responsabilidad y ese compromiso. quienes tenemos herramientas para poder sacar avante al otro, tenemos que aplicarlas para sacar avante al otro. No podemos ser muy tecnólogos y no podemos estar en la era de la non plus ultra inteligencia artificial con la cantidad de millones de pobres que hay en el mundo. Bueno, pensemos los que hay en México. Tendríamos que pensar cómo sacar adelante a estos para entonces pensar que la inteligencia artificial y la tecnología sirve para algo. pero creo que también Fer, no podemos respaldarnos en el yo no entiendo de eso. Si tienes la posibilidad de aprender, si eres una persona que ha tenido la oportunidad de una educación, de tener un trabajo y demás, tenemos la obligación de conocer más para poder aprovecharlas de forma positiva. Pues sí, ese es un un punto. Dime los datos nuevamente, tenemos dos minutos para que ingresen www.singularityumexicosummit.com y los esperamos del 23 al 25 de noviembre. Bien, Vivian, para el tiempo que nos queda, dime tres ponentes que tú dices, ah, Jijo, agárrense porque vienen estos aguas. Bueno, viene Elizabeth Parish de terapia génica, ella es de las pioneras pero además es la primer paciente que probó la tecnología en sí misma. Viene Kai Fuli, el doctor Kai Fuli que es de las eminencias de inteligencia artificial en China y de los autores de inteligencia artificial más importantes a nivel mundial. Viene el futurista Maurice Conti que era el director de innovación de Alfa y uno de los hombres más brillantes en cómo podemos colaborar entre hombres y tecnología para lograr desarrollar o resolver problemáticas mucho más complejas. Entonces, es una agenda muy integral todos los temas y que realmente creo que vamos a sacar mucha ventaja de ellos. Ay, Vivian, me encanta. Yo la vez que fui y las veces que he participado han sido dos. ¡Qué barbaridad! Te llevas una información fascinante, te actualizas, te refrescas y te hace pensar, ¿eh? Lo anquilosado, lo... ¿Cómo tiene que ir tu mente adelante? No, 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 no. Porque, ah, carajo, yo cómo he visto gente que se queda atrás, ¿eh? ¡Qué bárbaro!